Este cuadro se va para Suiza. Recuerden que hago envíos a todo el mundo y que yo vivo en México y los envíos acá dentro de México son gratis. Bueno, comencé pintando el fondo con tonos celeste y ahora sí voy a pintar el perrito. En este cuadro trabajé varios días e hice muchísimas capas de pintura, más de lo normal. Es que estoy usando pinturas y pinceles nuevos que me están ayudando a mejorar mi técnica para pintar perritos. Mejor dicho, todo tipo de animalito, porque no sé si se han dado cuenta, pero a mí me gusta mucho pintar animalitos. Mucha gente me pregunta si retrato personas o me piden retratos de personas y la verdad que por el momento no estoy tomando ese tipo de trabajo. Y bueno chicos, ahora les voy a mostrar el resultado final de este cuadro. Miren qué bonito que quedó, a mí me encantó. Espero que a ustedes también. Bye, gracias por ver.